En la calle Amenábar, al 3600, en el barrio de Belgrano, apareció asesinado a golpes y cuchillazos el sereno de este supermercado chino. Fue encontrado a las 9 de la mañana por los empleados de este local, que como todos los días, llegaban a abrir. Ahora, los investigadores ya han determinado que se trata de un hombre de 50 años, Silvia, que, por lo que se ha sabido, es el hermano de uno de los dueños del local. Tenía golpes en la cabeza y cuchillazos por todo su cuerpo. Te decía sospechoso, Silvia, porque no sería la primera vez que un hecho mafioso se encuentre alrededor de un supermercado chino, y menos en el barrio de Belgrano. Es por eso que la policía, que si bien no descarta la hipótesis del robo, hay que decir que el local estaba revuelto, estaba muy desordenado, pero que no se ha podido acreditar faltante de dinero ni de productos. Y por otra parte, que tanto la puerta metálica como la reja que hay detrás de ella, ninguna de las dos tenía ninguna rotura, no se abrió con violencia. Por eso que la policía ahora investiga si este sereno del local, este hombre de 50 años, conocía a los delincuentes, o si bien fue engañado. Lo cierto es que las actuaciones ya están siendo llevadas por la fiscalía de Saavedra, que investiga este hecho y que trata de dar con estos delincuentes que aún siguen profudos, Silvia. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.